Aprovechamos el tiempo, ¿sí? Sí, claro. Bien. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a Manuel. No, gracias por la invitación. Sí, y gracias a todos por los que se sumaron a esta propuesta y por los que se están sumando. Algunos ya conocen a Manuel, otros no. Y los que no me conocen a mí, mi nombre es Andrea D'Amico, trabajo en Uruguay 21 en el área de promoción de exportaciones y una de las áreas con las que trabajo es la de mobiliario. La idea es que promover el mobiliario y uno de los marcados focos que tenemos es Europa. Uno de los aprendizajes que hemos hecho a partir de acciones que hemos realizado es que necesitamos profesionalizarnos, necesitamos aprender y por eso invitamos a Manuel a darnos las cuestiones clave que necesitamos para estar preparados para ese mercado. Entonces, ustedes van a salir de este workshop teniendo información básica de qué se necesita, de quiénes son los actores claves y de cómo presentarse a los actores claves. ¿Cómo sigue esto? Después de este workshop, los que sean empresa van a tener una reunión uno a uno con Manuel donde él les va a decir, bueno, ok, de lo que aprendiste, ¿qué hiciste? Tenés que armar tu pitch, tenés que armar tu comunicación y vamos a atender quiénes son tus clientes en base a lo que tú querés ofrecer o querés vender en el mercado. Él va a hacer una evaluación y va a decir, bueno, yo con estos, con este grupo, puedo seguir adelante. Entonces, hacemos una segunda ronda con los que él considere, en base al intercambio que tengan, que están listos para el mercado, para hacer una segunda ronda y ahí ya le presentan el pitch, la propuesta y todo para el mercado. Los que lleguen a esa instancia final van a estar listos con materiales, con clientes, con presentación, con propuesta para el mercado. Luego de esto hay una segunda fase, que es una visita comercial virtual, la vamos a hacer, que va a ser en el segundo semestre del año y la idea es que sea a Reino Unido y a Irlanda. Eso todavía lo tenemos que armar, pero la idea es trabajar con ese grupo que haya quedado listo para eso. Y la visita comercial va a ser identificar clientes, pero hay que hacer los deberes antes, hacer todo este trabajo porque, bueno, hemos aprendido que necesitamos ajustar algunas cosas, los que ya han recorrido algún camino y los que empiezan por primera vez, por supuesto. Esto en relación a la actividad. En relación a los temas técnicos del workshop, Manuel va a ir armando la presentación, ustedes pueden, están todos silenciados porque este es un formato seminario, no es el formato de la reunión típica de Zoom, pueden mandar las preguntas por el chat, nosotros las vamos a ir tomando y yo, para que Manuel no esté pendiente del chat, las voy moderando y los voy interrumpiendo en la medida que amerite. Si no, vemos todas las preguntas al final. Los que no tienen mi mail, después se los paso, pregunten todo, sáquense las ganas, ya saben que es un lujo tener acá a Manuel con nosotros. Así que también les recuerdo que esto es una actividad que organiza Uruguay 21 en coordinación con la Cámara de Diseño, que es nuestro socio estratégico para estas actividades. Así que, bueno, los dejo, yo me voy a silenciar y lo dejo a Manuel entonces. Muchas gracias, Andrea, por la introducción y muchas gracias por la oportunidad de poder ser parte de esta misión que Uruguay 21 y la Cámara del Diseño me han invitado a ser parte. Como tengo el gusto de conocer a muchos de ustedes, tuve la oportunidad y el gusto de estar con ustedes en diciembre, he platicado algunos ya con ustedes sobre sus proyectos, conozco sus productos, pues creo que ya hay una relación de varios años. Pero bueno, espero que por medio de esta presentación que voy a hacer, los ayude a entender mucho mejor el mercado europeo, el mercado británico, el mercado irlandés. Y una de las cosas que me gustó de este viaje que hicimos en diciembre fue precisamente que pude entender, pues, cuáles son sus necesidades y cuáles son sus frustraciones respecto, o comparando otros mercados, por ejemplo, al mercado brasileño que es tan importante para ustedes. Pero déjenme empezar con la presentación. Espero que puedan ver esto, pero básicamente este curso es obviamente una introducción a lo que es el mercado británico, el mercado irlandés y por supuesto el resto de Europa. Más o menos todo funciona de forma igual. El mercado está dividido en lo que llamamos el mercado contracts y lo que llamamos también retail, que sería básicamente mayoristas y minoristas. Y este mercado también incluye todo lo que son arquitectos y diseñadores de interiores. La idea, la idea de esta presentación es básicamente darles a ustedes la posibilidad de que puedan entender al mercado y que puedan servirlo también. Desde el lenguaje coloquial que se utiliza, hasta cómo hablar con los distribuidores, tiempos de entregas, ofrecer precios competitivos, pero que también ustedes sean capaces de poder generar, pues básicamente lo que se llama un crecimiento básicamente saludable y que también les permita tener una rotación realista. Voy a empezar hablando por el mercado, lo que llamamos contracts, porque es el mercado más importante para el que nos genera mayor ganancia. Por supuesto, esto también va de la mano del mercado retail, el mercado minorista. Es importante entender que los dos no pueden existir sin el uno y el otro. Para darles una idea, el tamaño del mercado, lo que es el mercado contracts solamente en el Reino Unido y la República de Irlanda es alrededor de 2.300 millones de euros al año. Así que pueden ver que es un monto enorme, ¿no? La mayoría de esto viene de las especificaciones que se hacen para lo que se llama hospitality, que es básicamente hoteles, restaurantes, bares, cafés. Y el otro 50% de esto viene más ahora del mercado, todo lo que está relacionado con el corporate, con el sector salud y otras necesidades que han ido surgiendo en otros mercados en Europa. Voy a empezar a hablar ahora de lo que es, en este momento empiezo a usar algunos términos en inglés. A&D significa arquitectos y diseñadores interiores. Design and build es DMV, es básicamente los que ofrecen el servicio tanto de contratista como de proveedor, luego está contracts y al final es básicamente lo que es la tienda, que es básicamente retail y eso es el minorista. El mayor vehículo para la especificación, el mayor vehículo que hay para la venta es básicamente los arquitectos y diseñadores. Esta industria está formada por alrededor de 90 mil personas y esto es solamente un mercado que, repito otra vez, es el mercado británico y el mercado irlandés. Esto puede ser hoteles, restaurantes, bares, mercado inmobiliario, educación, aeropuertos, atención médica, marina, y marina me refiero a cruceros y diseño de yates y otros servicios disponibles. ¿Qué es un producto contract? ¿Con qué productos pueden competir? Bueno, un producto contract puede ser cualquier cosa. Puede ser un mueble, puede ser un mueble de oficina, un mueble tapizado, puede ser una cocina, puede ser un producto de iluminación, mueble de baños, bienestar y muebles exterior. A continuación voy a explicarles algunos de los productos que, desde mi punto de vista, tengo una que conozco bien y que sé que les ha ido muy bien en el mercado. Este producto que están viendo aquí es básicamente una colección que creó Carl Hansen. Se llama la colección Preludia y la idea era construir un producto que fuera accesible al mercado en precio, pero que también fuera rápido de producir y poder entregar en un tiempo máximo de dos semanas. Como pueden ver, por ejemplo, las sillas, la idea era muy simple, era la idea de tener el top, el shell, que estaba disponible en diferentes tipos de acabados y una selección de diferentes tipos de piernas para las sillas. Y con esa combinación podías crear un producto desde un punto mucho más básico. Por ejemplo, en esta pueden ver cómo tienen diferentes tipos de piernas. Esta es una pierna metálica y básica y eso hace que el producto sea bastante accesible en costo, pero en caso de que el cliente sea mayor exigente, también había la posibilidad de usar maderas finas como un hogal y tener todas las sillas. Así podrías crear un producto que es de alto diseño, pero también accesible para el mercado. Luego está lo especializado y básicamente es lo que se llama Task Furniture. Y esto es literalmente el mobiliario que utilizarías o que encontrarías en una oficina, en un banco, en un espacio corporate. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen cosas así en sus lugares de trabajo y pueden ver que tienen un, que está diseñado para un propósito específico. Luego están las colecciones básicamente que son más tradicionales, pero como si algunos han notado, la tendencia es que ahora los lugares de trabajo los quieren volver con un toque más accesible, más hogareños, y por eso ha crecido la especificación de productos como este caso, como esta colección del New York Sofa de la marca italiana Saba. Por supuesto, cocinas. Cocinas es algo que en el mercado Contracts ha crecido espectacularmente, sobre todo en los grandes proyectos residenciales, en donde se están ofreciendo los paquetes ya completos de instalación y la gente puede escoger el tipo de cocina o el tipo de inmueble que quiere tener ya en el lugar donde están llegando a vivir, ¿no? Ahí tenemos todo lo que es Lighting. Lighting, básicamente, hay dos formas de Lighting. Uno puede tener lo que llaman el Lighting arquitectónico y eso es básicamente el que va integrado, es el que se usa cada día y el que va integrado a las paredes, ¿no? Y de ahí está el que es más visual y más decorativo, que puede ser como luces de pendiente o lámparas o, bueno, conforme avancemos vamos a ir viendo los ejemplos. Ahí tenemos todo lo que tiene que ver para baños. También eso es algo que ha crecido, otra vez, con los grandes proyectos residenciales, hoteles, por supuesto, restaurantes y cafés. Y esto es algo que siempre, siempre es especificado para cualquier tipo de proyecto, ya sea residencial o ya sea oficinas o ya sea comercial. Otra parte de la industria que ha crecido increíblemente es básicamente los muebles para uso exterior. Esto es algo que está cruzando fronteras porque mucha gente está empezando a entender la importancia de tener espacios exteriores, también tanto en el mundo corporate como, por supuesto, hoteles y todo. Pero también están utilizadas. He notado que mucha gente tiende a especificar productos que son para ser usados en exteriores, los están usando ahora para interiores. Así que hay este, ya se especifican para cualquier uso. Aquí hay un ejemplo completo de lo que es un marketing suite. Esto fue diseñado por Conrad & Partners y aquí ya pueden ver todos los elementos que acabo de mencionar. La cocina, las sillas, las salas, las alfombras, cortinas, todas las luces, todas las luces arquitectónicas, las luces para decoración, aire acondicionado. Entonces, como pueden ver, es posible. Y, por supuesto, también todo lo que es el outdoor, todo lo que es para uso de exteriores, inclusive plantas. Hay ahorita ya más arquitectos especializándose en lo que es landscaping. ¿Cómo funciona? ¿Qué es el proceso? Aquí les voy a, este es un mapa de lo que es, básicamente, cómo funciona el mercado, el mercado contracts en el Reino Unido. Por supuesto, si alguien tiene alguna pregunta, pueden preguntarme ahora mismo. No sé si alguien tenga, si voy demasiado rápido o si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en preguntarme. Pero, básicamente, todo empieza con el cliente. Por supuesto, hay un proyecto que pasa a manos de los arquitectos que desarrollan un concepto y de ahí van hacia, empiezan con la especificación. Los últimos tres puntos que es, básicamente, el arquitecto, la tienda y el contract dealers, ese es el que nosotros, o mejor dicho, ustedes, necesitan ser parte para que su producto sea especificado y pueda mantenerse en el proceso de compra y de instalación. Les voy a dar un ejemplo, lo que es un ejemplo real de lo que es un proyecto en la República de Irlanda. Este fue con los arquitectos Mola y fue el primer hotel Hyatt que se abrió en Dublín. De hecho, no había en ninguna otra ciudad de Irlanda. Los clientes, los clientes fue un grupo, un grupo irlandés llamado Hoxon Bay. Hoxon Bay, ellos son inversionistas que han creado, que han invertido en hoteles. De hecho, tienen tres hoteles y este es el cuarto hotel que estaban planeando abrir. También son desarrolladores de propiedades de residencias y de vivienda. Es un grupo bastante importante en Irlanda y vieron la necesidad que existe ahora mismo en el mercado en Dublín, en donde el crecimiento y la demanda por hoteles ha crecido increíblemente. Es el país que ahora mismo exponencialmente recibe más turismo en Europa. El proyecto era abrir un nuevo Hyatt Centric. Lo que fue el brief es básicamente, Mola tenía que encontrar un espacio donde ellos pudieran construir un hotel de 234 habitaciones y poder diseñar un hotel de cuatro estrellas que fuera básicamente atractivo para el nuevo viajero, para el viajero millennial, para una generación más joven que tiene diferentes necesidades, que quiere estar en el centro de la acción, que tiene intereses en salir, ir a un bar, tener una vida más intensa y a la vez también tecnológicamente tener acceso a internet, computadoras, iPads y todo lo que requiere un cliente milenio. Esta es la parte que es muy importante para nosotros, es empezar a desarrollar nuestra relación con los arquitectos. En este caso, Mola Architecture es una de las principales prácticas que hay en la República de Irlanda. Ellos han hecho muchas empresas, han diseñado varias cuotas para diferentes grupos corporates, están haciendo ahora mismo Google en Polonia y son uno de los arquitectos más importantes. Las personas que están a cargo de estas especificaciones y estos diseños es Paul Finnegan, que puedes ver, que pueden ver su foto ahí, y Lisa O'Neill. La relación que yo he desarrollado con ellos es muy importante. Cada vez que tengo la oportunidad los invito a ir a Italia para que conozcan básicamente nuestros productos, vean nuestras fábricas, cómo hacemos las cosas y para que ellos puedan inspirarse cuando están especificando o creando un concepto o un diseño. Este fue el concepto que Lisa O'Neill diseñó. Como pueden ver, es un Renda y a grandes rasgos esto es lo que ellos presentan al cliente. Una vez que el cliente aprueba este concepto, entonces pueden proceder con las especificaciones. En este caso, aquí les enseño todo lo que es posible especificar. Fitouts, que es básicamente todo lo que está integrado al edificio, como closets o objetos de decoración, separadores, todo lo que queda integrado y no es posible mover. De ahí tienes todo lo que es luz furniture y esto puede ser sillas, sofás, mesas, mesas de café, stools, bueno, todo lo que es básicamente luz furniture. Como mencionaba, hoy en día también algo que ha crecido es muy importantemente el uso de plantas, flores y básicamente de traer objetos naturales a los espacios interiores. Lo que es básicamente el lighting que puede ser arquitectual o decorativo y pueden ver, básicamente el lighting arquitectual es el que utilizamos para iluminar todo el espacio y el decorativo es el que utilizamos para crear un ambiente. Otra parte de las especificaciones que es muy importante es básicamente todo lo que son las telas y pieles. Sobre todo hoy en día que hay muchas, hay que saber especificar qué tipo de tela se va a utilizar de acuerdo a las leyes que hay en cada región. Dependiendo del arquitecto o del estudio, la especificación puede ser hecha por un arquitecto, puede ser hecha por un diseñador de interiores y de ahí hay algo que es el especialista que se llama el FFE. Y básicamente FFE significa Furniture, Pictures and Equipment. Y otra vez, es todo luz furniture, pero es cuando una persona ya se especializa en los acabados correctos para un espacio comercial. Aquí podemos ver un ejemplo de algo que se fue especificado y tanto las telas como los pisos como las maderas cumplen con las necesidades que Hilton tiene para crear un espacio y pueden ser como medidas de seguridad y todo lo que requiera por ley un espacio comercial. Una vez que el concepto ha sido creado, lo más importante es, por supuesto, crear una tenda. Y la tenda es básicamente la invitación a ser el proveedor de todo lo que va a ir adentro de ese espacio. Es muy importante que cuando recibamos una tenda, pongamos la atención necesaria para poder leer todo lo que lleva ese documento. Una tenda puede ser otra vez, puede ser muebles, puede ser iluminación, puede ser construcción, todo lo que va en el proceso de crear un espacio comercial. Como pueden ver aquí, hay un ejemplo de la silla o en este caso de un armchair de Arflex que tiene que ser supply para el Reino Unido, por lo tanto tiene que cumplir con ciertas normas o requisitos. Está toda la descripción, el tamaño, el acabado metálico, qué son las telas que van a utilizarse, qué es lo que va adentro, el tipo de piping y el tipo de acolchonado que va a llevar adentro el producto en específico. Otra vez, un punto muy importante para recordar es que cada vez que recibamos una tenda, debemos leerlo para ser capaces de entenderlo y poder cotizar el precio correcto para este producto. El Contracts Dealer, básicamente el Contracts Dealer es la persona que va a recibir el tenda y que va a proveer tu producto. Es muy importante que tengamos una relación muy, una relación cordial y una relación clara con los proveedores que son los que básicamente van a comprar el producto que nosotros vendemos y se van a encargar de todo lo que tiene que ver la instalación y el servicio después del servicio post-venta. Así que ellos son los que dan la cara de tu producto. Aquí pongo un ejemplo de los que son los más importantes en el Reino Unido. Forza, Coexistence, Conran Contracts y en la República de Irlanda, Walls to Work Stations. Si hay alguien que tiene una pregunta o si voy, por favor, pueden preguntarme, no hay ningún problema. Algo muy importante y algo que me han preguntado mucho respecto a ustedes cuando he hablado con otros arquitectos y todo, es la capacidad de crear un Quoting. En el Quotes o la oferta que estamos haciendo debe ir incluido todo debe ir en ese precio que el cliente está pagando debe estar incluido la descripción del producto, cantidades, si esto está hecho en qué tipo de moneda, descuentos, oferta a proveedores, que este producto ya está entregado, todo lo que necesitamos hacer, entrega, por ejemplo, X-Works, instalaciones, todo es muy importante que especifiquemos y que obviamente seamos capaces de cotizar y cobrar eso. Manuel, tenemos una pregunta, Agustín nos pregunta, ¿te parece que nosotros deberíamos enfocarnos en los contract dealers? ¿Eso serían nuestros clientes? Sí, exactamente, bueno, es una mezcla, por supuesto que deben ir a presentar su producto a los estudios para que los estudios puedan conocer y especificar tu producto, pero la persona con la que vas a tener relación, el que te va a comprar tu producto es el contract dealers. Bien, y acá Sofía nos pregunta, ¿cómo se contacta a los contract dealers? Básicamente, puedes mandarle un email o puedes llamarlos y si ellos tienen interés en tu producto, ellos, o por supuesto, por supuesto van a hablar contigo, si tienen interés en tu producto, posiblemente puedan invertir en lo que se llama el display, que serían comprar piezas, no se acostumbra a comprar producto por adelantado, aquí eso es muy importante poder entender, pero entre más especificen tu producto los arquitectos y diseñadores interiores, más fácil va a ser tu relación con los contract dealers. Una vez que tu producto empieza a ser especificado, automáticamente ellos te contactan a ti. Bien, sí, acá creo que también la pregunta de Sofía Vapor, ¿cómo los encontrás? Sí. ¿Cómo llegar a eso? Hay ya gente que ya está establecida en el negocio por muchos años, por ejemplo, Conran, que es un ejemplo que muchos de ustedes conocen, es una tienda, también son arquitectos y también son distribuidores contracts. Bien, y acá Carolina Palombo nos pregunta ¿cómo hacer para que les puedan llegar muestras? Otra vez, una vez que ellos tienen el interés, una forma es básicamente enviarlos directamente a ellos, pero lo mejor siempre es tratar de crear un contacto o conocer a alguien que te abra la puerta de un posible contracts dealer para que ellos también quieran verte y puedan presentar y puedas presentar tu producto. si ellos demuestran interés en tu producto automáticamente tú les puedes dar el producto para que lo exhiban o ellos invertirían en producto para exhibirlo. Bien, hay otra pregunta, ¿sí? Perfecto, este, no, acá Sofía nos pregunta si vamos a recibir, este, si van a recibir la presentación luego, sí, sí, de hecho ya la tienen. Sí, la presentación ya está disponible para bajar, ¿no? Sí, 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 perfecto, sí. Sí, si estoy yendo demasiado rápido, si tienen algunas preguntas, por favor, este, no duden en preguntarme nuevamente. Bien, por ahora estamos bien. Qué bueno, perfecto, pues ahora, ahora les explico algo, algo súper importante es básicamente el descuento, esto es algo que he comentado con varios de ustedes, ustedes cuando tienen un producto necesitan tener un precio al público. Cuando ustedes crean su price list o su listado donde viene todo el precio, deben, deben tener un precio al público, ¿sale? Ese es el precio que el público va a comprar tu producto excluyendo el IVA. De ahí viene la parte que ustedes tienen que negociar con lo que sería el dealer, el retailer, el minorista o el mayorista. ¿Qué descuento le van a ofrecer a ustedes? En este caso, yo les estoy poniendo un ejemplo aquí, estas lámparas de Yerba Sony, que es la lámpara número, perdón, la Silva 95, tiene un precio de 473 euros al público, excluyendo IVA. El IVA, cada país tiene diferente IVA. El Reino Unido tiene un IVA del 20%, Irlanda tiene un IVA del 25%, Italia tiene un IVA del 23%, y lo único, la única diferencia que debe existir en el precio es precisamente eso, el IVA. Pero el precio, recuerden, el precio del listado siempre debe ser el precio completo al público. Ahora, les pongo un ejemplo aquí, este es Silva 95 Suspension Lamp, el RRP es Recommended Retail Price, es el precio que ustedes están recomendando para venderlo al público o el precio al público, 473 euros, excluyendo VIT, que es básicamente excluyendo IVA. En este caso, después de una conversación con Conran, y ustedes han decidido que van a venderle su producto a Conran para que Conran lo pueda vender, acordaron ofrecerle un precio del 50% de descuento sobre el precio al público. Entonces, 473 euros menos 50% les da un precio net de 236.50. Manuel, tenemos una pregunta. Acá nos preguntan de Estudio Diario si el precio siempre incluye el flete y el despacho en destino. Ok. Acá yo te voy a agregar algo. Ya para que conteste las dos cosas. Esto en realidad que vos estás mencionando es el Recommended Retail Price, o sea que sería el precio al que tiene que venderse o vos sugerís que se venda al consumidor final. Claro. Entonces, ¿cuál es el markup de lo que sería el producto puesto en destino, el markup habitual para llegar al RRPP? El RRPP. Ok. Hay algo, por ejemplo, que nosotros usamos que se llama la ley del 300%. Si algo nos cuesta básicamente 100 euros producir, usualmente a lo menos lo vamos a vender al 300% de su valor. Entre 300 y 400 euros más de lo que nos cuesta producirnos. Ahora, el costo de entrega, hay dos formas que vamos a hacer en el precio. Una puede ser X-Works y regreso a este punto. Regreso aquí al Quoting for Dealer. Hay precios que ya incluyen la entrega, pero en este caso por la distancia física que hay entre Uruguay y Europa, el precio que yo les recomiendo que den es X-Works. X-Works es este término aquí y eso significa que es el precio sin entrega, perdón, sin incluir envío, y la persona que te está comprando puede organizar su propia colección o también ustedes pueden cotizar lo que sería la entrega. Una de las cosas que también menciono aquí es, por ejemplo, si hay que prepararlo para Seafraid, Air Freight, algunos productos por lo delicado que son, por ejemplo, como Marmol, necesitan viajar de cierta forma y necesitan un tipo de creating o de especial, así que eso tiene un extra, un costo extra, pero ustedes deben ser capaces de, yo el precio que ofrecería si fueran ustedes sería X-Works y de ahí cotizar cualquier entrega y cualquier preparación que lleve. Bien, Manuel, solo para aclarar este punto porque es importante. Esa no es, la cotización X-Works no es esta cotización. No, este ejemplo que ustedes están viendo aquí es de un proveedor italiano que en este caso es Gervasoni y ya tiene incluido el precio de entrega dentro de Europa. O sea, ese sería el X-Works más, o sea, el producto puesto allá no X-Works por tres, o sea, con la ley, ya aplicada con la ley del 300. Sí, exactamente, dependiendo, por eso les digo, todo depende cuánto les cuesta a ustedes producir. Si algo les cuesta producir los 100 dólares, usualmente aplicamos la ley del 300% para que eso nos pueda obviamente generar una ganancia, cubrir cualquier gasto de producción y si la distancia requiere un precio extra para la entrega y lo que sería la paquetería, se debe cotizar de otra parte. Bien, y acá Ernesto nos dice, pero el precio sugerido debe incluir el envío y el despacho. Y acá nos dice la agencia, no nos olvidemos de los impuestos de importación. Claro, claro, los dos son muy buenos puntos. En este caso les vuelvo a repetir, este precio que estamos viendo aquí de 473, eso está, no incluye, esto es para una empresa europea vendiendo adentro de Europa. Como no hay limitaciones para una empresa europea adentro de Europa, es posible para ellos ya dar un precio fijo que incluya la entrega, pero que excluya el IVA. Bien. Sí. En el caso nuestro? En el caso uruguayo, yo básicamente ofrecería un precio ex-work que no incluye entrega y la entrega, el packaging tiene que ser separado y si se prepara un quote, el cliente puede recoger o ustedes también pueden ofrecer ese servicio de delivery con un servicio de entrega con un costo extra. También tienen que investigar los impuestos locales para que no haya sorpresas. Platicando con uno de los diseñadores en Irlanda, Susie McAdams, cuando le hablé de este proyecto de Uruguay 21, les encantó el producto que ustedes ofrecen, pero su duda era, ¿qué pasa cuando yo reciba este producto? ¿Tengo que ofrecer precios? Perdón, ¿tengo que pagar impuestos locales? Entonces, ustedes deben ser capaces de entender el mercado local a donde están enviando su producto y poder informar a su cliente que van a tener que pagar impuestos locales. Manuel, capaz podés contar el caso, ella fue la que tuvo un inconveniente con Brasil. Ella fue la que tuvo un inconveniente con Brasil porque básicamente el proveedor brasileño nunca le especificó que el producto tenía que pagar impuestos al llegar a la República de Irlanda. Y básicamente todo su margen de ganancias se fue en pagar ese impuesto. Bien. Entonces, si ustedes están vendiendo un producto deben ser capaces de crear un quote que incluya el precio de su producto, el precio de la entrega y si hay algún impuesto local lo tienen que especificar para que no haya sorpresas para el cliente. Exacto. Hay que poder crear un quote que sea, uno tiene el Xworks, está bien. después hay que tener un quote que sea el producto puesto allá y después hay que llegar al precio sugerido de venta retail que es este RRP que es básicamente el precio del producto puesto allá multiplicado por tres. Sí, claro. Ahora, también algunos de ustedes me comentaron por ejemplo que tienen contactos por ejemplo en Portugal y que algunas fábricas pueden producir en Portugal. En ese caso como Portugal es parte de la Unión Europea no sería ningún problema ya podrían ofrecer un recomendable retail price como el que está aquí que ya incluye la entrega y por supuesto no hay ningún impuesto local que pagar. Perfecto, seguimos. Sí. Perdón, bueno, espero que haya quedado claro esto del recomendable retail price. Entonces, esto que les estoy enseñando aquí es una empresa europea que está produciendo un producto europeo para la venta en el mercado europeo. Entonces, por eso ellos pueden ofrecer un recomendable retail price que ya incluye la entrega pero excluye el IVA. El IVA es la única diferencia, repito, es la única diferencia que va a existir en el precio entre un producto, entre el mismo producto comprado en Italia, Irlanda o el Reino Unido. Aquí hay un ejemplo de lo que es básicamente un quote y todo lo que deben incluir. Deben incluir, por supuesto, el nombre de la empresa, quién es su cliente, la dirección. es muy importante entender que siempre debemos entregar perdón, no recuerdo bien el término en español, a un warehouse, a una bodega. Entonces, el dealer ya debe tener una bodega y nosotros entregamos a una bodega. Esto es porque nosotros no realizamos ninguna instalación y en este caso ustedes tampoco van a realizar ninguna instalación final. Entonces, su producto de ustedes tiene que llegar a una bodega que el cliente haya registrado con ustedes. Si por alguna razón el cliente quiere que se le entregue directamente a su cliente, entonces nosotros tendremos que investigar si tenemos la posibilidad de instalar y cuál va a ser el costo extra y tiene que ser especificado porque eso tiene un costo extra. No sé si esto queda claro. La otra, por supuesto, debemos saber especificar en qué moneda estamos haciendo nuestro quote. En este caso son euros. Por supuesto, podrían ser libras esterlinas o cualquier moneda o dólar dependiendo de la moneda que ustedes se sientan más que te encuentren más fácil para trabajar. Obviamente hay una descripción del producto, cantidades, precios. Al final no se puede ver muy aquí pero vemos el total menos el descuento que ustedes ya acordaron con el distribuidor y ese es el precio neto que él les va a pagar a ustedes. Si estamos en un modo de transporte, si es un transporte terrestre, si es un transporte marítimo o si es un transporte aéreo. Por supuesto, el más barato es el transporte terrestre y el más caro es el transporte aéreo. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta sobre esto? Manuel, hay una pregunta. Sí. Dice, si el producto viaja por barco, la bodega, ¿es su proveedor en el puerto si ellos hacen el envío? Perdón, ¿cómo es la pregunta otra vez? Sí, Sofía, no la entiendo mucho. A ver si nos podés escribir. en realidad la bodega si el envío marítimo Xworks No ya estoy entendiendo, pero a ver, Sofía nos pone, si el producto viaja por barco, la bodega es su proveedor en el puerto si ellos hacen el envío, si el envío marítimo Xworks. A ver. Si el producto viaja por barco y está llegando, supongo que ya debes tener un acuerdo con tu cliente. Si tu cliente va a recoger del puerto o si tú ya estás entregando directamente a la bodega del cliente. Eso ya es un acuerdo que tú ya necesitas tener con tu cliente. En el caso, por ejemplo, si tú das un precio Xworks y el cliente está recogiendo, te doy un ejemplo, mira, para los proyectos que hacemos en Medio Oriente no entregamos. Entonces, todos los precios que hacemos son Xworks. Entonces, los clientes, por ejemplo, hicimos el Four Seasons en Baray ahorita. El Four Seasons tuvo que organizar su propia colección de nuestra fábrica en Italia y ellos se encargan de llevar el producto allá. Ese fue. Pero si tuviéramos el acuerdo de entregar, nosotros entregamos hasta la bodega hasta el Four Seasons. Pero para eso nosotros ya investigamos cuánto nos va a costar las aduanas, cuáles son los impuestos locales, todo, y ya creamos un quote que le mandamos al cliente incluyendo toda la información que necesita y todos los costos que necesita. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, 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 sí. Acá está viendo, Sofía puso gracias. Yo quiero hacer ahí una puntualización. Los términos de intercambio, XWorks, Fog, lo que determina es quién paga, hasta dónde paga cada parte. Alguien va a pagar todo eso. Claro. O sea, es independiente la bodega de los términos de pago. ¿Sí? Claro. Y acá Victoria nos pregunta, ¿cómo serían los que producen en Portugal? ¿Qué empresas constituyen para poder vender sus productos en Europa? Eso, Victoria, lo vemos después con los chicos para ver el tipo de formato. No sé si vos tenés algo para comentar en función de eso, Manuel. No, bueno, básicamente supongo que debes estar registrada en algún país de la Unión Europea para poder producir y vender dentro de Europa. Bien, perfecto. Sí. Seguimos. Sí. Volviendo, perdón, a la pregunta anterior, por eso es importante hablar con tu cliente y especificar si estás tú ofreciendo el servicio completo. ¿Sí? Si tu cliente te dice, mira, yo necesito que tú me hagas un quote donde yo recibo mi producto hasta mi bodega, entonces tú te tienes que encargar, tú como proveedor te tienes que encargar de ser capaz de crear un quote que incluya el precio de tu producto, el precio de entrega, los impuestos locales y la entrega local. Una vez que ya tienes toda esa información, le mandas el quote a tu cliente y si tu cliente está de acuerdo, va a pagar el valor de eso y tú ya tienes que entregar todo ese servicio hasta la puerta de la bodega de tu cliente. Otra cosa que quiero marcar es esto, esto FSC. Estos son los nuevos estándares en Europa, eso es muy importante de entender. Todo lo que se está relacionado con el medio ambiente está llegando muy, se está volviendo muy importante en Europa, no solamente en Europa, en todo el mundo. Entonces, es muy importante si estamos ofreciendo un producto que cumple con las normas ecológicas de la Unión Europea, en este caso, la madera, tiene un registro FSC y literalmente saben de qué árbol, quién plantó ese árbol y la fecha en que se cortó ese árbol y qué árbol sustituyó a ese árbol que se cortó. Entonces, eso es lo que te ofrece un registro FSC. Ahora, no todas las empresas pueden ofrecer FSC por el simple hecho de que no hay suficiente madera disponible bajo el término FSC. Esto también agrega un precio a tu producto y también agrega calidad a tu producto, pero por supuesto esa calidad se tiene que cobrar y se ve reflejada en el precio final. Manuel, seguimos con el tema del precio. Sí. Acá nos dicen de estudio diario. Entonces, si entendí bien, más allá que nosotros nos encarguemos o no del flete, despacho, etcétera, siempre incluimos estos costos en el precio ya que debemos dar el precio de venta al público del producto, ¿no? Y ese precio puede o no coincidir con lo que cobramos al contract. A ver, perdón, repíteme la pregunta otra vez. Mirá, dice, si entendió bien, o sea, ellos necesitan saber qué precios tienen que tener armados, o sea, dice, más allá de que nos encarguemos o no del flete, despacho, etcétera, siempre incluimos estos costos en el precio, ya que debemos dar el precio de venta al público del producto, ¿no? Sí, sí, eso es, mira, sí, dime, entre. Dice, es decir, si nos encargamos de todo, entonces coincide si no será más abajo. ¿Sabes lo que sería interesante para ordenar? Entender qué precios hay que tener, o sea, qué precios hay que tener para cotizar y qué cosas son las que hay que saber para negociar. Ok, mira, creo que a grandes rasgos necesitan tener dos precios, unos ex-works que no incluye entrega y otro que sí incluye la entrega. Por supuesto, la entrega a los Estados Unidos y la entrega a Europa son dos precios distintos. Entonces, también puede ser que exista la necesidad de crear diferentes listados de precios. Si tu precio es ex-work y no incluye entrega, hay dos posibilidades. El cliente puede recoger el producto directamente de tu fábrica en Uruguay o tú puedes crear un quote donde también le estás especificando el precio por preparar el producto y entregarlo en este caso, por ejemplo, en el Reino Unido o Irlanda. Espero que eso, no sé si quedó claro con esa explicación. Sí, acá hay otra cosa como para comentar que es el precio puede o no coincidir con lo que cobramos al contract. Capaz que se generó cierta confusión con lo de el precio de retail sugerido. Sí, ahora, el precio contracts, por ejemplo, siempre tiende como va de la mano con volumen. por supuesto que a lo mejor es un precio menor que vas a ofrecer. Exacto. Pero capaz que está bueno puntualizar, Manuel, que el precio de retail, el RR Recommended Retail Price es un precio que vos sugerís, no quiere decir que lo vendan después efectivamente a ese precio. Sí, exactamente. Por ejemplo, vamos a hablar, les doy el ejemplo otra vez de Conran. Imagínense que el Conran Shop está vendiendo una silla de ustedes al precio al público 100 dólares, perdón, 100 libras esterlinas más IVA. Sí, entonces, al Conran Shop esa silla le costó 50. El precio al público va a ser 100 libras. Ahora, el precio del contracts, eso ya depende de la cantidad. Siempre va a un descuento. Conran debe ser capaz de ofrecer un extra descuento en volumen. Entonces, por ejemplo, si esa silla en particular que al público cuesta 100 libras esterlinas, alguien ha puesto una orden para un restaurante y están pidiendo 100 de esas sillas, entonces Conran va a ofrecer un extra descuento, 30 o 40%. También Conran puede ser que te pregunte a ti como proveedor que te está comprando volumen y que si le puedes ofrecer un extra descuento. Pero ya eso, eso ya es la negociación que tú vas a tener con el dealer. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno, siempre podemos seguir conversando de eso más adelante. Yo entiendo el precio siempre es lo más complicado, pero es muy importante que ustedes sean capaces de ofrecer lo que se llama y porque funciona así, el precio al público y ustedes puedan negociar un descuento basado en el precio al público. ¿Sí? Porque si no, estarían vendiendo al precio net y cada quien podría dar el precio que quisieran. Entonces, eso podría crear que tu producto sea devaluado. Tal vez alguien solo quiera ganar el 10%. Hay gente que va a querer ganar el 20% o el 30% o el 50%. Pero si tú controlas el nivel de descuento y si tú controlas el precio al público, tu producto siempre va a estar al mismo nivel. Por eso es muy importante que tengas un recommended retail price. Pero después en la segunda parte de nuestra conversación podemos platicar sobre esto. Bien. Y acá hay alguien más que me dice ¿cómo se averiguan los impuestos a pagar en Reino Unido? Eso nosotros en todo lo que es el armado de precio nosotros desde Uruguay 21 podemos ayudar. O sea, eso después lo vemos caso a caso si quieren pero sí tanto lo que es el costo todo lo que hay que pagar para que el producto salga de acá como para ingresar allá. ¿Está? Sí. Supongo que necesitan un agente aduanal básicamente para que les diga qué son los impuestos locales. De todas maneras a veces si alguien envía algo por DHL o UPS o cualquiera de estas empresas ellos automáticamente te van a decir se va a tener que pagar un impuesto local en el Reino Unido y te preguntarán ¿quién está pagando ese impuesto local? ¿Lo están pagando ustedes desde aquí o lo va a pagar la persona que lo está recibiendo allá? Manuel, otra pregunta más de precios. Al descuento que ofrecemos me pregunta Ernesto ¿no? Al descuento que ofrecemos ¿también ofrecemos un extra por volumen? Sí, claro. ¿O descuento es fijo? ¿Se acostumbra a negociar un extra descuento? Sí, por volumen por supuesto. Mira, yo tengo una regla que le llamo la regla del 10% y básicamente si mi precio si mi descuento regular que yo ofrezco sobre el recommended retail price vamos a decir ofrezco 50% de descuento a cualquiera de mis distribuidores pero viene alguien y me dice necesitamos 200 sillas para un hotel entonces como están comprando por Lumen yo tengo lo que llamo el extra 10% que voy a ofrecer al cliente no significa que tú le vas a ofrecer el extra 10% enseguida a veces yo ofrezco un extra 2, 3, 4, 5 un máximo del 10% entonces es si la silla cuesta 100 dólares menos 50% la silla la están comprando usualmente en 50 dólares pero les estoy ofreciendo otro extra 10% sobre el precio de 50 dólares entonces la silla la estoy vendiendo en 45 dólares pero al rato también mandaré un email explicando todo eso del extra descuento que yo hago perfecto algo que tienen que recordar con su descuento sean muy no sean generosos porque se están comiendo su margen entonces por supuesto siempre va a haber gente que te diga es que alguien me ofrece más descuento es que encuentro un producto similar mucho más barato y todo por eso es importante tener la relación con tu arquitecto con tu diseñador o con tu especificador para que tu producto siempre que sea especificado se quede en el proyecto y no la vaya a sustituir a alguien por un producto más barato o un producto en el que obtenga un mayor descuento bueno continúo perdón ¿cómo vamos con el tiempo? continúo con lo que es la marca la marca son ustedes cuando ustedes crean una marca están creando un concepto una historia un producto un valor aquí incluye un proyecto aquí estoy describiendo ustedes pueden ver lo que es Car Hansen que son los valores que son los valores para que debe incluir la descripción de la marca de ustedes de ahí sobre el diseñador el diseñador también son ustedes que es lo que los caracteriza como diseñador que es su estilo que son sus valores que es lo que los inspira que es su filosofía que es lo que los llevó a escoger un material en específico es muy importante en esta industria saber decir una historia la mejor forma de vender un producto es haciendo que el arquitecto o el cliente o el diseñador se enamore de tu producto de una forma romántica sillas hay muchas sillas lámparas hay muchas lámparas pero por qué por qué tu silla o por qué tu lámpara es especial qué es la historia qué es tu herencia qué es lo por qué debo yo comprar eso qué es lo que me hace que lo hace importante qué le da ese extra valor ¿no? luego otra cosa muy importante dos cosas su catálogo y por supuesto un catálogo debe incluir la colección qué son los terminados tamaños pero no ponen precios porque otra vez esto es solamente un catálogo que va a salir al público ahí está la lista de precios y la lista de precios debe incluir el recommended retail price excluyendo IVA o en este caso excluding VIT debe incluir todos los detalles extras por ejemplo si una silla necesita tener gliders para un piso de madera o para alfombra si el precio que ustedes están dando ya es ex-work o incluye delivery tiempos de entrega si hay un costo extra por poner crating para prepararlo para entregar por aire por tierra por mar entonces todo eso debe estar especificado en su lista de precios incluí en los documentos que le mandé a Uruguay 21 y los de los que pudieron bajar básicamente la presentación ahí van a encontrar un ejemplo de este catálogo de Yerba Zoni con toda la fotografía y también van a encontrar un ejemplo del price list ahora aquí está el catálogo entonces pueden ver la fotografía pueden ver el producto pueden ver el modelo pero obviamente no hay un precio y en el listado de precio en la lista de precios ahí si pueden encontrar el artículo las dimensiones el volumen la descripción del producto y de ahí los precios que están en euros y son excluyendo IVA otra cosa muy importante aquí hay un ejemplo de un sofá perdón de un sillón y este sillón incluye el precio del producto de acuerdo hay diferentes categorías para las telas y las maderas pero para el Reino Unido también debe incluir todo lo que está relacionado con lo que se llama el fire retardant aquí hay una especificación que ahorita voy a hablar sobre todos los productos deben ser antifuego no se deben quemar y deben pasar ciertos estándares pero esto tiene un costo extra esto solo se aplica para el Reino Unido ¿hay alguien que tenga alguna pregunta o algo sobre esto? Continúo entonces Manuel si querés especificar si hubiera o sea como eso es mandatorio cómo se contrata cómo sería el procedimiento Ok ahorita lo voy a explicar qué es lo que sigue Perfecto Bueno Y acá Sofía pregunta ¿cómo se puede cotizar esto sobre fuego? Ahorita lo voy a explicar Perfecto Sí ahorita lo lo explico Entonces pasa ahora al siguiente que es básicamente el sample box el sample box es todos los materiales disponibles para tu colección pueden ser maderas pueden ser pieles pueden ser metales pueden ser mármoles pueden ser colores todo lo que tú necesitas para especificar un producto que tú vendes este sample box es algo que ustedes crean se lo pueden vender a su distribuidor o usualmente lo que hacemos es darlo de gratis es un producto caro crear algo así es caro así que usualmente solamente das uno gratis a un distribuidor que está vendiendo tu producto si no debe tener un costo extra ahora aquí una vez que tienes ya armado todos los materiales que tú necesitas que son parte de tu colección les doy un ejemplo esta silla de Car Hansen entonces tienes que especificar en este producto en esta silla tienes que especificar tres cosas la tela o las pieles las maderas y acabados en este caso tenemos un roble que tiene un aceite natural y por supuesto este tiene un detalle que es lo que llaman el edge entonces en tu sample box deben estar disponibles las telas en las que este producto viene los detalles los colores y ejemplo de la madera y los terminados de aceites que podría llevar la madera o los lacados ¿alguien tiene una pregunta sobre esto? Sí Manuel en realidad un poco sobre los temas de especificaciones técnicas también Rosina nos pregunta vinculado con lo anterior ¿dónde se accede a la información de requerimientos técnicos? Hay diferentes mira ahorita ya voy a pasar a eso pero básicamente hay diferentes todo está en el internet todo lo puedes encontrar en este caso por ejemplo todo lo que tiene que ver con fire safety regulations hay un sitio que después les voy a mandar por separado en donde está toda la información que puedes encontrar esto solamente es un pequeño resumen pero literalmente es toda una enciclopedia que podrías leer sobre todas las regulaciones para el Reino Unido pero eventualmente les voy a pasar los detalles para que ustedes puedan leer sobre esto Sí lo importante es saber qué cosas tener en cuenta y cómo se cotiza Sí claro claro Ok en este caso lo que voy a hablar ahora es perdón déjenme regresar aquí The furniture and furnishing fire safety regulations for the UK Northern Ireland es solamente para el Reino Unido y la República de Irlanda que necesitan tener estas regulaciones sobre flamables supongo que de esa debe ser la palabra los otros países la República de Irlanda y el resto de Europa usualmente no piden esto esto solamente es estrictamente para el Reino Unido y la República de Irlanda sin embargo si el especificador está especificando esto en Irlanda en Italia en España y todo y por eso es importante muy importante leer el Tenda entonces sí tienen ustedes que incluir todos estos que usualmente son las espumas los tratamientos para las telas el tratamiento para la madera entonces tienen que incluir ese costo extra en 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 el precio final si ustedes leen aquí básicamente la lista hay feeling que son básicamente las espumas o los contenidos que van adentro de los de los colchones o de los cojines las telas que deben ser capaces de sobrevivir lo que llaman la prueba del cigarro la prueba de ignición y literalmente ponen un cigarro lo dejan prendido y la tela no se debe por supuesto que va a quemarse pero no incendiarse debe ser este otra vez esta es la prueba match resistant esta es la prueba donde ponen un cerillo otra vez la tela se puede quemar pero no incendiarse deben proveer una todo producto que se vende en el reino unido debe venir con una etiqueta especial que es esta aquí que dice que ha pasado la prueba del cigarro y la prueba del cerillo y que incluye las espumas o todo lo que tiene que ver con las regulaciones de 1988 y de ahí quien sea el que te haya vendido este producto el que te haya vendido el que haya vendido debe tener un registro de la orden que se vendió por lo menos por cinco años en caso de que pase algo les comento fíjense algo que pasó ahorita que nos pasó en Irlanda otra vez no es obligatorio en Irlanda pero el proveedor nos mandó una orden el arquitecto había especificado que tenía que cumplir con todas estas normas porque era para un hotel pero el proveedor nos mandó una orden y no incluyó ninguno de estos él pensó que podía ahorrarse ese dinero eventualmente el arquitecto y el contratista se dieron cuenta que el proveedor les había vendido un producto que no cumplía con las normas entonces otra vez el proveedor tuvo que comprar de nosotros esta vez el mismo producto y tuvo que pagar en exceso otra vez otros 30 mil euros para poder cumplir con todas las normas con todas las normatividad que llevan estas regulaciones entonces no crean que es algo que pueden como pongo aquí obviamente no es algo que ustedes pueden ignorar y tampoco pueden pretender que no es importante porque tarde o temprano se pagan las consecuencias de estas decisiones Manuel tenemos una pregunta si hay alguna Carolina nos pregunta si para eléctricas hay algún tipo de normativa similar o sea en términos de claro básicamente esas normativas son dictadas por la Unión Europea y otra vez cuando tengamos ya las conversaciones uno a uno les indicaré todo está en el internet todo lo pueden si lo buscan en el internet lo pueden encontrar sin problema pero cuando tenga estas conversaciones con ustedes les diré donde pueden encontrar toda esta información bien y otra pregunta acá nos pregunta Daniel de Claro estas especificaciones técnicas también son obligatorias a la hora de venderle un producto al consumidor final si para el Reino Unido si debes cumplir con estas normas siempre como les digo para el Reino Unido debes tener utilizar una espuma que sea resistente al fuego una tela que sea resistente al fuego y debe ser capaz y debe venir con estas etiquetas que ustedes están viendo aquí esto es algo que cada producto si ustedes entregan un producto que cumple con las normas pero olvidaron incluir estas etiquetas automáticamente podrían tener un este una una multa usualmente cuando se nos olvida incluir esto por supuesto ya hay la relación con el proveedor nos llama y enseguida los mandamos pero les doy un ejemplo un sofá que cumple con esta normatividad usualmente cuesta el mismo sofá cuesta unos mil euros extra en el Reino Unido entonces mucha gente luego va a Italia y ve el mismo sofá que cuesta mil euros menos el problema es que ellos pueden comprar allá pueden traer ese sofá al Reino Unido pero ese sofá no está cumpliendo con las normas que requiere el Reino Unido entonces el seguro de la casa automáticamente queda inválido una de las cosas de las primeras cosas que hace el seguro cuando vienen a tu casa es checar que tus muebles cumplan incluso si fue nada más que se inundó no fue un incendio ni nada enseguida vienen a checar que tus muebles cumplan con la normatividad de resistencia al fuego si encuentran que ellos tienes muebles que no cumplen con la resistencia al fuego automáticamente tu seguro está inválido bien Manuel y acá me hacen otra pregunta te hacen otra pregunta Ana de Manos dice bueno hay un tema con necesitamos un proveedor que sea quien haga este tratamiento en las telas sí exactamente entonces para y ahí la pregunta es porque en Uruguay no hay un proveedor que lo haga sí ok hay ciertos materiales que naturalmente son resistentes al fuego Ana en este caso la lana es naturalmente resistente al fuego la lana de oveja habría que ver en este caso con la alpaca y los otros materiales tengo entendido que tienen cierta resistencia a cierta resistencia natural si el producto por ejemplo como el algodón que no tiene mucha resistencia entonces tiene que ser tratado el problema con los tratamientos es que una vez que tratas una tela sí podría se pone más dura no es tan fácil de trabajar entonces por eso muchas veces es buena idea tener una tela que es 80% algodón 5% poliéster 5% cualquier otra mezcla que le da esa suavidad pero también la resistencia sí eso capaz que estaría bueno Manuel después ver quiénes son los proveedores que ofrecen este tipo de certificación o sea el tratamiento por un lado imagino que ese sello es alguna entidad certificadora la que la pone entonces ahí estaría bueno saber quiénes son esos actores en este caso por ejemplo Ana si ustedes estuvieran produciendo una tela que es arriba del 70% lana lana de oveja ya automáticamente cumple con la normatividad porque la lana naturalmente es resistente al fuego si el producto es abajo del 70% entonces sí tiene que ser tratado si tu producto de todas maneras cumple con la normatividad y el cliente quiere que sea tratado eso tiene un costo extra que tu le puedes cobrar perfectamente al cliente no hay ningún problema pasa mucho tiempo por ejemplo cuando están haciendo centros comerciales a lo menos aquí en el Reino Unido los estándares porque es un lugar público son muy muy altos entonces necesitas tener algo que se llama CREAT 5 que es el siguiente punto y eso tiene un costo extra porque las telas o las pieles y la piel te puedo decir al menos un cuero es resistente al fuego y otra vez la lana de oveja es resistente al fuego pero a veces porque es un espacio público tiene que ser tratado con CREAT 5 eso tiene un costo extra y cuando tú haces tu quote tienes que incluir este costo ¿hay otra pregunta? no creo que después sobre esto no pero creo que está bueno después que veamos contigo que nos ayudes a identificar esos proveedores los que hacen esos tratamientos y además el que certifica el que pone el sellito ese porque aunque cumplas naturalmente igual alguien tiene que o sea necesita certificarlo o sea alguien tiene que poner el sellito claro entonces miren aquí aquí pueden ver que es CREAT 5 y es básicamente el tratamiento que se necesita para telas o pieles que van a ir en lugares públicos como oficinas hoteles restaurantes cafés otra vez no siempre es obligatorio pero más gente lo están utilizando qué son las tres pruebas que necesita su producto pasar Ana por ejemplo mira tienes estas son las tres pruebas aquí que son básicamente la prueba del cigarro la prueba del cerillo y ya de ahí sigue la prueba del CREAT 5 y eso significa que ya el producto está siendo expuesto literalmente a una flama de fuego y tiene que sobrevivir como digo se puede quemar se va a manchar pero no debe ser inflamable y luego hay un nuevo estándar que se llama CREAT 7 pero esos ya son para plataformas petroleras o lugares por ejemplo hospitales prisiones porque el CREAT 7 también incluye que la tela no se pueda romper en una prisión o un hospital alguien podría tratar de cometer suicidio usando un pedazo de tela entonces la tela debe ser suficientemente fuerte para no rasgarse bien Manuel acá Ana pregunta si hay que hacer test ignifugos para demostrar al cliente que tú te la resistente y dónde se hacen hay diferentes se pueden hacer aquí en el Reino Unido hay diferentes personas que se especializan o empresas que se especializan solo necesitan un sample y se envía el sample y ellos te pueden no recuerdo ahorita quién los haga otra vez cuando tengamos esta conversación uno a uno les puedo decir dónde pueden hacer esas pruebas y el costo creo que es alrededor de las 100 libras por prueba ah miren de hecho aquí les pongo hay un link donde les pongo qué son las legislas lo que dice las reglas en el Reino Unido entonces volviendo en resumen las tres pruebas más importantes para cualquier producto tanto minorista como mayorista que deben pasar debe ser a lo menos la prueba del cigarro la prueba del cerillo y si este producto va a ser utilizado en un lugar público como un hotel un restaurante una universidad o el servicio de salud entonces tiene que incluir CRIP5 o si el producto todavía va a ser utilizado como en una prisión en una plataforma petrolero también debe ser CRIP7 toda la información aquí está si después lo pueden copiar ahí van a poder encontrar toda la información para para los estándares y otra vez CRIP5 literalmente es una flama de fuego es el material ha sido expuesto literalmente a una flama de fuego terminología ya esto es algo que ustedes pueden leer por separado pero a grandes rasgos es A&D es básicamente arquitectos y diseñadores design and build design and build es básicamente una empresa que ofrece el servicio completo tanto de diseñador como de constructor como de distribuidor cada día hay más empresas que ofrecen este servicio por completo FFE es básicamente una persona que se especializa en especificar un producto que requiere ciertos grados o ciertas regulaciones otra vez por ejemplo si una cama un colchón va a ir en un hotel necesita tener ciertas especificaciones no ser inflamable no ser tóxico entonces ese especialista te puede decir qué producto en particular tú necesitas escoger o entregar para tu proyecto mock-up mock-up es básicamente cuando van a presentar un proyecto por ejemplo una habitación de hotel hacen crean una habitación de hotel en donde el cliente llega a ver cómo se va a ver esa habitación entonces el cliente decide mira me gusta esa silla o no me gusta aquella mesa entonces necesitan crear un mock-up para que el cliente tenga una idea cómo se ve el producto cómo se va a ver el proyecto ya terminado en la vida real core and shell significa arquitectos que solamente se dedican a construir edificios pero no interiores fit out es básicamente todo lo que va dentro de un edificio cualquiera de la decoración separaciones paredes todo lo que va instalado en la pared o colgado eso es un fit out recommended retail price otra vez es el precio que tu producto tiene que tener al público excluyendo IVA ex work es el precio que tu producto tiene sin ser entregado lead time es el tiempo de entrega usualmente por ejemplo un sofá tiene un lead time de entre 6 y 8 semanas para ser entregado desde el momento en que ponen la orden hasta el momento que llega a la bodega tarda entre 6 y 8 semanas eso es un tiempo aceptable para un producto europeo y por supuesto excluyen VITS que no incluye el IVA aquí incluye una lista de directores perdón un directorio de quienes son los principales arquitectos si ustedes van a sus sitios de internet van a poder ver los proyectos qué tipo de especificaciones hacen van a ver arquitectos una pregunta respecto al punto anterior del tiempo que demoran y eso se acostumbra o sea se acostumbra a tener stock o a trabajar con preorder bueno el stock usualmente lo tiene la marca hay gente que hay productos que nosotros tenemos en stock y podemos entregar en una o dos semanas que es literalmente desde el momento que recibimos la orden en lo que tarda de llegar el producto en transporte de Italia al Reino Unido eso nos lleva entre una y dos semanas y hay productos pero la mayoría de los productos y las mayorías de las marcas que tenemos todo se hace a la orden una vez que recibimos una orden construimos el producto o sea que manejas un stock mínimo manejamos un stock mínimo porque cualquier inversión de stock es una inversión que puedes o no puedes vender impecable gracias perdón entonces les incluimos un directorio de arquitectos y diseñadores en el Reino Unido en la República de Irlanda hay arquitectos que van a ser o diseñadores que van a ser muy afines a tu producto que les va a encantar la lámpara que tú diseñas el sofá que tú diseñas la cocina que tú diseñas para ver arquitectos que simple y sencillamente no tienen ningún interés en tu producto porque no se sienten identificados eso es parte del negocio y con el tiempo vas aprendiendo eso hay arquitectos que tienen proyectos que simple y sencillamente tu producto no es el producto correcto por mucho que les guste y quieras tú trabajar con él tal vez no tienes o no tenemos la capacidad para producir un producto tan específico para un proyecto tan específico luego también les incluyo en el directorio lo que son los dealers los contracts a los que ustedes les van a vender sus productos y ellos van a distribuir tu producto localmente para los proyectos les pongo del Reino Unido y la República de Irlanda y finalmente perdón les pongo lo que es otra vez D&B que está Design and Build y otra vez es el que puede entregar el producto todo el proyecto completo desde la especificación la ejecución y también proveer el producto que va a ir adentro del edificio y básicamente esa fue la presentación Muy bien Manuel muchísimas gracias igual hay preguntas todavía Claro yo tengo tiempo si ustedes tienen y las puedo contestar Mira hay una pregunta acá que me la mandaron para hacerla al final Bueno en definitiva ¿Quién termina por decidir la compra de tu producto? ¿Tiene más incidencia el arquitecto o el interiorista o pesa más el dealer de contracts? ¿Cómo se juega esa definición digamos? Yo llevo tres países que son básicamente trabajo en tres países Italia Inglaterra perdón el Reino Unido e Irlanda en el Reino Unido la reputación del arquitecto y del diseñador es muy muy importante así que producto que especifican producto que se tiene que quedar en la especificación y debe ser instalado en el proyecto hasta el final en Italia por ejemplo el arquitecto entrega el proyecto al proveedor pero ya no tiene ningún ya no tiene ningún control sobre el proveedor entonces el proveedor puede sustituir tu producto sin ningún problema porque el arquitecto o el diseñador nada más no tienen la capacidad no que no tengan la capacidad pero es simplemente la forma en que ellos trabajan Irlanda otra vez Irlanda por ejemplo para ellos la reputación es muy importante entonces producto que se especifica producto que se queda siempre de alguna forma el distribuidor va a tratar de sustituir tu producto por un producto que tenga mayor en el que ellos tengan un mayor margen de ganancia por eso es importante que tú tengas una relación con tu arquitecto diseñador pero también con tu distribuidor para que tú puedas controlar todo el proceso Bien ¿Les vamos a habilitar a todos el audio? Sí, claro adelante Lo que les pedimos es que levanten la mano para hablar para empezar a hacer preguntas directas los que necesiten esperamos unos minutos y ahí ya les vamos habilitando Y después hay unas votaciones una pequeña encuesta que pusimos acá que les pedimos que antes de salir la completen que son tres preguntitas rápidas que apareció ahí en la pantalla hace un ratito Bueno, ahí está Ceci levantando la mano Hola Cecilia Hola ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Manuel? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien Me da gusto escucharte Igual Yo tengo una consulta o un planteo un poco más general si se quiere más allá de estas cosas muy bien técnicas que nos contaste ahora y es lo siguiente la idea por lo que le dije con Andrea es bueno después tener como un mano a mano contigo y después como pensando en un segundo semestre de empezar a trabajar como más puntualmente ¿no? Sí ¿Cómo manejar la situación? A nosotros a todos lo que nos está pasando hoy a nivel mundial es todo como muy incierto entonces yo por ejemplo nosotros con Alfonso tenemos un plan de internacionalización hecho tenemos precios fletes etcétera pero es información que realmente en seis meses no sé o sea no sé qué va a pasar en el mundo no sé cómo van a estar esos precios no sé cómo se pueden hacer las entregas es como tan incierto el saber cómo cómo va a estar todo entre seis meses o un año o lo que sea que me cuesta como proyectarme en este momento puntual a a tener como una idea más cerrada o tener como una propuesta más cerrada para ser un cliente por ejemplo ahora ¿no? a ver ahora mismo es muy difícil proyectar algo ¿no? es básicamente forecasting lo que me estás preguntando es hacer un forecast anteriormente antes de esta pandemia y de esta situación obviamente cada año lanzamos una una lista de precios y este es el precio para el 2020 y más o menos lo mantenemos por eso es muy importante y cuando les decía por ejemplo la regla del 300% y por qué controlar el precio de tu producto al público cuando tú pones el precio el precio que tú le vas a dar a un proveedor eso ya debe de cierta forma incluir cierta amortiguación cierto cálculo de riesgo no debes tener miedo de ponerle y esta es una conversación que ya he tenido con algunos de ustedes y tú y yo en eso coincidimos mucho no deben tener miedo de ponerle un precio a su producto no deben tener miedo de cobrar la calidad y el esfuerzo que han hecho no tengan miedo de si un producto como les digo les costó 300 dólares producirlo y lo van a vender en 300 porque le están aplicando una regla simple la multiplico por 3 pero también debes calcular que posiblemente va a haber riesgos o por lo que sea pueden cambiar el precio de los materiales entonces lo vendo en 500 pero no tengan miedo de poder hacer esas calculaciones y de darle el valor real a su producto si su producto contiene calidad se va a vender no tienen nada que temer bien perfecto gracias Manuel otra cosa el internet lo que es e-commerce es súper importante mucha gente hay dos términos brick and mortar y eso significa la clásica tienda que físicamente vende tu producto y por supuesto está e-commerce los dos se necesitan el uno al otro hay mucha gente que tiene la facilidad de comprar directamente de un sitio de un website y verlo y lo envían y están felices hay gente que tiene la necesidad de ver un producto físicamente y muy probablemente lo compren en esa tienda o muy probablemente después de verlo lo pida online entonces es muy muy importante que ustedes también ahora mismo con la situación que hay inviertan en e-commerce y desarrollen sus websites ahora mismo las ventas en el Reino Unido a través de websites están arriba de 40% entre 40 y 50% simple y sencillamente porque nadie puede salir a la calle a comprar cosas bien Manuel yo tengo dos preguntas con el tema de e-commerce cuáles son o sea porque generar tráfico en la página de cada uno es bastante costoso entonces una de las vías es subirse a plataformas que ya existen ¿cuáles son las que tú recomendás? te hago la segunda pregunta acá siempre hablamos del tema de vender el bien ya sea producido en Uruguay en Brasil en Europa pero siempre vender el bien ¿cómo ves el tema de la venta de licencias? y después le vamos a dar la palabra a Ana de Estudio Diario que está levantando la mano mira la venta de licencias para mí es un mercado que no conozco usualmente aquí en Europa no se acostumbra al menos aquí en el Reino Unido y tal vez es porque el Reino Unido no produce muchas no tiene muchas marcas de muebles la mayoría de la producción sucede en Italia Portugal Escandinavia Europa del Este ahora mismo tiene muchas fábricas donde muchas marcas producen en Europa del Este entonces posiblemente es simplemente un mercado que yo no domino no conozco y conozco una o dos personas que son dueños de marcas y supongo eventualmente de los proyectos que podemos hacer en el futuro juntos sería para mí presentarlos con algunas de las marcas que conforman el grupo IDB pero realmente ya sería una conversación aparte y perdón ¿cuál fue la primera pregunta? Y después los portales que recomendar Los portales mira la verdad todo depende con quién quieras trabajar puedes tener tu propio portal y tal vez usar el servicio de búsqueda como pagar extra para Google para que ellos pueden Google o Facebook tú puedes accesar a un público en específico llegar a un área en específico y todo eso hay otras plataformas con las que podrías trabajar por ejemplo cuando estaba en Car Hansen Amazon se me acercó y ellos ofrecían comprar stock yo decidí no trabajar con Amazon porque Car Hansen para mí es un producto premium y también sé que ninguno de mis distribuidores podrían competir con Amazon Amazon literalmente ofrecía comprar stock y entregar servicio de entrega al día siguiente yo sé que ninguno de mis distribuidores tienen esa capacidad así que si yo decido trabajar con Amazon simple y sencillamente estoy matando al resto de mi network entonces también ustedes deben evaluar con quienes quieren trabajar Ana ¿cómo están? la pregunta viene medio alineada con lo que venían hablando y no sé si la podrán contestar porque capaz es un poco genérica pero quería saber si es recomendable estar en determinado tipo de sitio y no en otro si estar en determinados sitios te puede traer mala reputación con otros un poco más 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 altos cómo definir un poco eso y si hay distintos niveles si tenés un poco determinados los tipos de niveles de sitios y bueno en base a lo que nosotros queremos apuntar a uno o a otro exactamente mira tú tienes que decidir qué nivel le quieres dar a tu marca Ana yo conozco tu producto yo podría decir que tu producto es un producto super premium y yo sería muy selectivo a quien le daría mi producto simple y sencillamente porque tu producto tiene pues craftsmanship productos está hecho con materiales lujosos entonces es muy importante que tú escojas dónde quieres que esté tu producto si tú quieres que tu producto esté en Amazon y que cualquiera tenga acceso por supuesto que te va a dar cierto volumen no sé por cuánto tiempo pero no te va a dar esa visibilidad o esa no sé cómo decirle para mí todo producto tiene un aura ¿sale? entonces debes tener cuidado debes cuidar el aura de tu marca y de tu producto para que no se muera el momento que tú empiezas a matar el aura de tu producto entonces eventualmente deja de venderse porque simple y sencillamente no es atractivo bien eso entonces se vería un poco más en las charlas uno a uno cuáles pueden ser los sitios más adecuados para cada claro entonces tienes que ser muy selectiva a quién le das tu producto no sé tal vez pase de que tú diseñas una silla increíble tal vez venga McDonald's y la quiera poner en todos los McDonald's del mundo pero ese es el último el primer y último proyecto que estás haciendo porque nadie quiere tener una silla de McDonald's en su casa claro perfecto gracias sí ¿alguien más? damos unos minutos acá Agustín quiere preguntar hola Agustín ¿cómo estás? espérate que a ver si dame un segundito no te preocupes veo que pausó su no es que Gonzalo para dame un segundito que le habilitamos el micrófono ahí está ahí está ¿qué tal Agustín? ¿cómo estás? ¿cómo andan? ¿todo bien? todo bien la consulta es muy muy concreta con respecto a los contactos que vos dejaste el directorio de contactos si bien todo este trabajo que estás haciendo de consultoría Manuel es para prepararnos mejor en caso de que querramos ganar un poco de terreno y decir bueno yo me voy a presentar a estos contracts hace poco tuvimos una charla con otra otra persona también y a raíz de nuestra experiencia también ha pasado de que los vínculos personales terminan siendo casi definitorios del éxito de tus acciones comerciales ¿te parece que es muy kamikaze digamos escribirle a estas empresas sin un contacto previo? ¿te parece que las ferias siguen siendo un ámbito de cara a cara que permite eventualmente generar nuevos negocios? Mira yo creo que lo kamikaze sería que contactes a una empresa a la que no tienes un producto real que ofrecerle si tú ya vas a alguien a un arquitecto bien establecido como el que usé el ejemplo de Mola en Irlanda y a Mola le encarta tu producto y te pide 200 sillas para un producto creo que tú debes ser el que debes capaz de contestar esa pregunta si soy capaz de entregar esas 200 sillas puedo cumplir con los tiempos tengo la calidad tengo el diseño eso sería lo kamikaze como todo hay que insistir hay estudios a los que vas a ir a ver y contactar nunca te van a abrir la puerta hay estudios que son muy amables te abren la puerta vas a la presentación pero nunca especifican y hay los estudios que te abren la puerta y especifican tu producto pero si no eres capaz de entregar ese producto ahí si ya estás cometiendo suicidio porque nunca nadie más te va a volver a abrir la puerta o es muy difícil que te la vuelvan a abrir comprendo gracias si bien ¿alguien más? bueno parece que no este hay Ana Ana hola Ana para que te habilitamos el micrófono Ana yo un segundo mira que lo habilita la persona ah Ana habilitate el micrófono que no te escuchamos ah si ahora ¿me escuchan? si ¿cómo estás Manuel? muy bien muy bien ¿cómo estás tú? bien por suerte quería preguntarte a nivel como de de lo que es decoración y bueno todo esto que venimos hablando como para vestir espacios hay también showrooms como lo que vendrían a ser a nivel de moda que de repente son personas que tienen productos de distintas marcas en un espacio físico y que las muestran a distintos vendedores que tienen contactos no sé con arquitectos o con tiendas de decoración ¿existe esa modalidad de trabajo en lo que vendría a ser este rubro? sí claro por supuesto hoy más que nunca se están especificando accesorios por ejemplo en el directorio que te di si tú ves en Irlanda Susie McAdams Susie McAdams que por cierto Rebeca Kramer se la presenté y Susie vio todos los productos de manos del Uruguay y le encantaron entonces sobre todo lo que son los marketing suites como hay muchos proyectos inmobiliarios diseñan lo que llaman marketing suites que es básicamente cómo se ve un piso ya acabado un departamento una casa ya acabado entonces sí se están especificando muchos accesorios que podrían ser no sé platos vasos en este caso obviamente ustedes venden blankets y todos los productos que produce manos del Uruguay sí definitivamente hay un potencial para eso vea el directorio que puse te digo Susie McAdams hay otro que se llama perdón déjame abrir la presentación de nuevo ¿dónde está? Design House Liberty Conran and Partners Banda Property si checas Banda Property ellos utilizan muchos accesorios en sus en sus presentaciones básicamente y esto es porque en lo que es a nivel de moda vos tenés que pagar como para estar en un showroom pagás una tarifa no sé durante seis meses en algunos ¿no? la mayoría en algunos mira lo que necesitas es básicamente ver a los buyers los buyers son los que compran y escogen tu producto para que así hay ciertos buyers que la verdad es que como es un poco más orientado hacia la moda y estoy un poco desconectado de la moda en este momento pero sí si tú encuentras un buyer que le guste tu producto por supuesto que lo van a poner en sus tiendas voy a verlo con Rebeca me parece igual Ana que esa modalidad por lo que está diciendo Manuel no existe en este nosotros estamos pensando una modalidad de un intermediario que maneja varias marcas y al que vos le pagas un fee mensual y que va a ferias por ti vende por ti y tiene como sus clientes sería una especie de business developer pero más establecido un agente básicamente sería un agente una figura asimilable a eso sí claro en ese caso como ya es más hacia la moda y todo eso realmente no sé mucho no conozco ninguna gente no no pero yo te preguntaba si había como esa modalidad de negocio para este rubro para el rubro de decoración si se usaba esa modalidad de negocio con la gente y con como explicaba Andrea sí no 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 usualmente no funciona así el dealer tiene que tener interés en tu producto y como te dije muchas veces el interés viene del nivel de especificación en este caso sí sería interesante sobre todo lo que hemos platicado Ana antes sobre las telas sí sí creo que que si ustedes logran desarrollar esa colección de telas tienen un producto con una gran historia que contar la historia en sí sería muy atractiva en el Reino Unido y sería interesante creo que creo que eso automáticamente les abriría muchas puertas dale buenísimo después igual lo hablamos más en la reunión sí claro Manuel un poco para diferenciar las figuras la tienda el retail por ejemplo lo que sería un Conran o un Hills ¿a quién le compran? ¿al dealer? no a la marca a la marca directamente en el marco directamente entonces se cuenta que vamos a decir Carolina Palombo y su colección de luces no entonces Conran iría directamente a Carolina y Carolina tendría que venderles directamente a ellos tendrían que acordar un descuento porque obviamente Carolina debe tener un precio al público y sobre ese precio al público debe acordar el descuento que le va a ofrecer a Conran para que Conran pueda tener un margen de ganancia bien sí bueno ¿alguien más? bueno ahora sí vamos a dar por cerrado este workshop porque si no seguimos hasta la tarde oye pero voló el tiempo ¿eh? sí recuerden que todos van a tener la oportunidad de una charla uno a uno con Manuel sobre los que son empresa y después vamos donde les recomendamos que para eso tengan por favor estudiados los materiales eso es muy importante que tengan que tengan bien preparado y armado todo lo que ya mencionó Manuel para sacar más provecho a la charla ¿está? este las vamos a estar yo los voy a estar contactando para coordinar y muchísimas gracias Manuel súper rica la la presentación y la charla y bueno este gracias por tu generosidad y por tu amabilidad además al contrario Andrea y este y no sabes el gusto que me da parte ser parte de esto lo siento que mi español ya está tan tan agringado pero quisiera a veces expresarme mejor mejor las ideas y todo ¿no? pero por supuesto que me encanta ser parte de esta de este universo que conforma Uruguay 21 y la Cámara del Diseño bueno Manuel muchas gracias gracias a todos los que se sumaron hay para que acá alguien más comenta algo acá este recordarles que todos los materiales están en el link ¿sabes? y bueno y y muchas gracias y que nos completen la evaluación antes de irse y nada agradecerles y estamos en contacto ya tienen mi contacto también cualquier cosa me escriben pero seguimos hablando este muchísimas gracias por tu tiempo Manuel y felicitaciones por el material que la verdad que está buenísimo muchas gracias a todos bueno chau chau hasta luego chau chau